Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal. Hola, hoy vamos a repasar en este video algunos de los discos que indudablemente han sido pues como un homenaje a esta gran banda de los Beatles. Si queremos repasar una discografía como tal de tributos u homenajes a los Beatles no acabaríamos nunca. Ahora, realmente existen muchos, pero muchos discos de homenaje a los Beatles y en distintos géneros. Y la verdad es que para este video he hecho una pequeña selección y sé que indudablemente a ustedes también se les van a ocurrir o sea, les van a venir a la mente muchos, muchos discos que a lo mejor ustedes tienen o que a lo mejor algún familiar, algún conocido, algún primo, algún hermano tiene sobre música de los Beatles, ya sea con orquesta sinfónica, ya sea con jazz, ya sea con solo saxofón, ya sea con guitarras, acústicas puede ser a lo mejor en un formato de música para bebés, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad de discos que han salido con música de los Beatles que realmente querer meter todo en un solo video sería una tarea titánica y realmente en este video pues nos vamos a enfocar solamente en mencionar algunos pero indudablemente pues aquí ustedes pueden comentar cuáles conocen y cuáles son sus favoritos así es de que, pues qué les parece si vamos a empezar con este recorrido por algunos de estos discos que pues rinden tributo a esta gran banda que son los Beatles el primer álbum que quiero comentar se llama Here Comes El Son indudablemente pues el título del disco pues nos está dando a entender claramente de qué va, de qué va este disco y pues es un tributo a los Beatles en género del son, el famoso son cubano y bueno, este tributo lo ejercen o lo elaboran algunas agrupaciones o artistas como Jorge Rojas, Augusto Enríquez Polito Ibáñez, la agrupación de Los Papines, Marlene Rodríguez, etcétera es un álbum que contiene 16 canciones y bueno, solamente les voy a mencionar algunos de los temas que vienen incluidos en este álbum que son A Jude, We Can Walk It Out, Get Back, Know A Man, Eleanor Rigby, For No One, And I Love Her, entre otras desde un punto de vista muy personal si eres una persona que te gusta disfrutar del género tropical si te gusta la salsa, la combia, la huaracha o la disfrutas en las fiestas familiares este disco indudablemente te va a gustar es un disco de la discográfica PMS y pues yo creo que es un disco que vale la pena que te des la oportunidad de escucharlo en youtube, indudablemente lo vas a encontrar yo aquí te comparto algunos fragmentos de unas cuantas canciones para que te des una idea de que va este disco que me guste palciarse y que me guste la atención y que me guste la atención Pying thematria he Toch si Some have gone and some remain All these places have their own moments With lovers and friends How can we call Some are dead and some are living my life The sea of the sky with diamonds The sea of the sky with diamonds The sea of the sky with diamonds Follow her down to a bridge by a fountain Where rocking horse people in marshmallow fire Don't make it bad Take a sad song and make it better Remember to let her under your feet Then you begin to make it better La, 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 la se llama keep calm and salute the beatles este no es más que un tributo que algunas digamos que de las estrellas que hay en el medio del rock en el medio del pop brindaron pues a los beatles artistas de la talla de leo sawyer stephen balshoff felix caballero todd drunkard john witton and wilson entre otros grabaron este álbum y realmente hay versiones muy muy buenas que realmente valen mucho la pena a mí en lo personal me gusta mucho ticket to ride de félix caballero es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y ahora el gato de stephen bishop o stephen bishop me desconozco la pronunciación lo acepto pero es un disco muy bueno es un disco que yo sé que a quienes son muy fanáticos como muchos en este en esta en este canal es un disco que les va a gustar mucho algunos de los temas que están incluidos son al fondo al fondo de son la mencionada ticket to ride a jude something let it be all you need is love norway and good across the universe y realmente es un es un buen disco ojalá tengan la oportunidad de escucharlo indudablemente pues también viene incluido en youtube youtube también tiene todas las canciones todas vienen en todas están subidas a esta plataforma de youtube ahí lo pueden disfrutar con toda la calma del mundo pero yo aquí les dejo una pequeña probada de este álbum es que yo no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para el año de 1992 José Feliciano decidió grabar un tributo Precisamente a los Beatles Y se llama así precisamente A Tribute to the Beatles by José Feliciano Es un disco que si no has escuchado a José Feliciano Te va a gustar Realmente es una buena oportunidad de que puedas escuchar a este cantante Por ahí hemos escuchado algunas canciones de él A través del tiempo Algunos recordarán mucho el famoso tema de Feliz Navidad Ese famoso tema pegajoso Que se canta cada fin de año Él lo canta Él lo canta indudablemente Él tuvo una canción con José José También que se llamaba Por Ella Un tema muy bueno Por ahí ochentero Pero este disco lo saca Repito en el año de 1992 Y entre algunos temas Que él decidió cantar Fueron Blackbird Help In My Life Day Trooper Lady Madonna Yesterday Y bueno pues Les dejo aquí una Una pequeña probadita Para que ustedes se deleiten Con el tributo Que José Feliciano Le dedica a esta gran banda Blackbird singing In the dead of night Take his broken wings And learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arrive Blackbird singing In the dead of night Take his sunken eyes And learn to see Oh you're dark on life Oh you're dark on life Oh you're dark on life ¡Gracias! 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 Aquellos que son contemporáneos que vienen igual que uno de la generación de los ochentas, de los noventas y que últimamente pues recordamos hace poquito estas películas de estos personajes que se llaman Alvin y las Ardillas recordarán que se sacó un álbum precisamente que se llamó The Chipmunks sin The Beatles precisamente es un álbum con canciones de The Beatles cantados por Alvin y las Ardillas este álbum pues aparece con una fecha de publicación del año de 1964 hace ya muchísimo tiempo pero ese fue el álbum que se lanzó originalmente aunque en 1982 fue relanzado y realmente pues fue cuando este álbum pues destacó así que entre los temas que vienen incluidos podemos encontrar como particularidad este disco solamente incluye temas de la primera etapa de los Beatles así que si eres muy fan de esa primera etapa de los Beatles y eres fan de Alvin y las Ardillas este disco indudablemente pues te va a gustar te va a fascinar y pues sería muy bueno que te des la oportunidad de escucharlos y si no has tenido esa oportunidad de escucharlos te dejo aquí un pequeño fragmento ¡Gracias! 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 Tribute to the Beatles Muchos lo han de recordar Muchos han de saber que este disco Salió en la década de los noventas Y solamente para que se den una idea De la calidad de este disco Les voy a mencionar que artistas vienen Tenemos artistas de la talla De Ray Sepúlveda, Johnny Rivera Tito Nieves, Tito Puente Celia Cruz, Tony Vega Oscar de León Cheo Feliciano, Domingo Quiñones Y toda esta gente Que es experta en el género tropical Sabrán que al nombrar Estos artistas Es sinónimo de calidad Es sinónimo de que este álbum Es un álbum que está Bien elaborado Es un álbum que realmente vale mucho la pena Y es un álbum que salió En el año de 1996 Bajo el sello discográfico De RMM Records and Video Muy recomendable Bastante recomendable Este álbum Realmente es un disco Que tiene muy buenas versiones Muy muy buenas versiones Y pues yo aquí ahorita En este momento Les voy a compartir Unos pequeños fragmentos De este álbum Remember Remember To let it under your skin Then you begin To make it better ¡Ai! 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 Y volviendo a personajes de caricaturas Pues toca el turno ahora de revisar O analizar este álbum Que fue realizado Precisamente por Looney Tunes ¿Quiénes no recuerdan a los Looney Tunes? Bueno Pues eran unos personajes de caricatura Precisamente De hace muchísimos años Que pues empezamos Los que somos ya de la vieja escuela Pues empezábamos viendo a Bugs Bunny Al Pato Lucas Al Mibruñón Al Demonio de Tasmania Al Coyote y el Correcaminos Todos esos personajes Que nos hacían reír Con sus ocurrencias Con su picardía Pues que creen Que también ellos Le rindieron un tributo A los Beatles Así es de que Hay un álbum Precisamente Que se llama Bugs and Friends Sing the Beatles Bugs Obviamente se refiere a Bugs Bunny Al Conejo Bugs Bunny Y bueno Pues este álbum Contiene 10 canciones Entre las cuales Pues vienen incluidas It Won't Be Long Hello Goodbye The Fool on the Hill Birthday Yesterday She Loves You Entre otras Particularmente Yo les podría decir Que es un álbum Interesante No les voy a decir Que es de mucha calidad O que de gran calidad Pero es un álbum interesante Que es bueno Darse la oportunidad De escucharlo Y que Pues Aquellos que son Curiosos En cuanto a escuchar Cosas nuevas De los Beatles O escuchar Versiones distintas A las canciones De los Beatles Pues Les va a llamar Mucho la atención Escuchar un tributo De esta altura Un tributo Con personajes De caricaturas Como son Bugs Bunny Y sus amigos Así es de que Pues ojalá Y lo puedan escuchar Yo les comparto Aquí en este momento Este breve fragmento Te dice Sí No 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 Te dice Stop ¡Hola! ¡Hola! No sé por qué dices goodbye. ¡Hola! Ya, ahora vamos a ver esto. Yo digo, ¡Hola! 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 Y yo digo, ¡No! ¡Sombre, no! ¡Ya! 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 ¡It won't be long! ¡Ya! ¡Ya! ¡It won't be long! Yo, I belong to Every night when everybody has fun Am I sitting all on my own It won't be long It won't be long It won't be long I belong to my dear Me, 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 me You say it's your birthday His birthday Well, it's my birthday, too, yeah Your birthday You say it's your birthday We're gonna have a good time Hey, I'm glad it's your birthday I'm glad, too Happy birthday to you Play it, Taz Now, Bugs on the base Take it, Elmer Give it back, Elmer Give it back Now, everybody Yes, we're going to a party party Y bueno, para aquellos que son amantes de la música relajada, de la música tranquila, de la música que te da un momento de armonía, un momento de paz y de mucha tranquilidad, existe el concepto chill out. ¿Qué es el concepto chill out? Pues, indudablemente, es un género musical contemporáneo que, digamos, que engloba a distintos géneros musicales, pero su común denominador es que ahora están en un concepto o una composición más armoniosa, más relajada. Y bueno, precisamente es para eso, para brindar un momento de relajación a quien lo escucha. Y bajo este concepto del chill out, pues, también dentro de tanta o una gran amalgama de homenajes que han rendido en versión chill out, pues, también salió un homenaje a los Beatles. Este álbum se llamó las mejores canciones chill out, homenaje a los Beatles. Este álbum fue publicado en el año del 2005. Y bueno, entre algunos artistas que aparecen ahí están Chris Camacho, Aaron Lordson, Connie Lynch, Natalia Chapman, Chris Camacho. Y algunas de las canciones que fueron ahí homenajeadas o que aparecen en este tributo, pues, están It's Only Love, I'll Be Back, Michelle, Yesterday, Maybe I'm Amazed, que esta es una canción como solista de Paul McCartney. Viene Here, There and Everywhere, Real Love y, por mencionar otra, Happiness is a Warm Gun. Es un álbum que en total contiene 15 canciones, pero que este concepto de chill out, pues, realmente, digo, mucha gente lo ha ocupado principalmente en oficinas, en despachos, en consultorios. Y, pues, realmente, es una oportunidad para que la gente que no se da ese gusto o esa posibilidad de poder escuchar a los Beatles en otra forma o escucharlos desde otra perspectiva. Pues, aquí los pueden escuchar mientras están esperando, no sé, la cita en el dentista o, a lo mejor, con el podólogo en el despacho de abogados, XX. Entonces, pues, también es otra forma muy distinta y muy agradable de poder escuchar esta música de los Beatles. Así es de que, pues, vamos a escuchar una probadita de lo que es este concepto chill out y, sobre todo, en homenaje a los Beatles. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, en este álbum, pues como ya lo mencionaba, él le rinde un pequeño homenaje al cuartito de Liverpool Con temas como I don't want to spoil the party, All My Loving, This Boy, entre otros temas Michelle, If I Fell, And I Love Her Y bueno, a veces escuchar las canciones de los Beatles en formato trio o en guitarra acústica Pues también suena muy interesante, de hecho, pues en México siempre fue muy arreglado Sobre todo en los años 50's la música de los tríos Y es una tradición que se nos quedó sin duda aquí a muchos Sobre todo porque el trío está relacionado con serenatas, sobre todo en esos años, en los años de los 50's Y que bueno, ahora lo relacionamos también mucho con los mariachis, pero bueno, es otra historia Pero la música aquí en México con guitarra acústica, sobre todo la música de tríos Pues es muy reconocida y sobre todo escuchar a los Beatles en este tipo de sonido Pues también es otra experiencia muy distinta y que vale la pena disfrutarla Así es de que es un álbum que ojalá y se puedan dar la oportunidad de escucharlo en alguna ocasión Yo les dejo un pequeño fragmento aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el siguiente álbum del que vamos a hablar es sin duda Beatles for Babies Aquí sí voy a englobar un poco, lo voy a hacer un poco más general Porque existen muchos, muchos discos Beatles para bebés, Beatles for Babies, Beatles Babies Hay muchos, hay mucho material de música de los Beatles en formato para niños Todos sabemos cuál es esa música precisamente que es para niños, que sirve para arrullar a los niños Que es música de cuna, le llamamos música de cuna, bueno al menos aquí en México le llamamos música de cuna Porque utiliza ciertos sonidos que hacen que el niño se relaje, que el niño consigue el sueño Y bueno, pues dentro de este género, dentro de este formato, pues se han sacado digamos que tributos de distintas bandas de distintos géneros Y los Beatles pues no quedan fuera, o no son la excepción Y bueno, aquí les comparto un poquito de lo que es Beatles for Babies Y espero que les guste Me imagino que muchos, muchos de los que somos fans de los Beatles En alguna ocasión llegamos a usar esta música para ponérsela a nuestros hijos Y fomentarles desde bebés el gusto por esta música de los Beatles Me encantaría que me dijeran si ustedes llegaron a ocupar esta música para sus hijos, para poderlos dormir Y a quien le funcionó, a quien hasta la fecha sus hijos sigue escuchando a los Beatles Eso sería muy interesante que lo compartieran Me encantaría que me dejaran su comentario Así es de que hagamos este ejercicio y comentenme ustedes si realmente lo han ocupado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video